¡Uh! Giovanni Polanco El dolor no se puede evitar Pero el sufrimiento es opcional Así es Blachi Profundo Si tú me amas como tú dices Dime por qué un día te fuiste Como un tornado que todo se lleva No te importó que alguien muriera Ahora tú quieres volver conmigo Pero yo no, ya no es lo mismo Tú no imaginas lo que yo sufrí ¿Cómo te atreves? Tú no estabas aquí Tú no estabas aquí Tú no estabas aquí Te revelé todos mis secretos Mis debilidades la guardé en tu pecho Me desnudé pa' que me ayudara Lo usaste en mi contra y luego te burlabas Tú no sabes lo que pasé Pero te olvidé No pienses que te guardo rencor Pero tampoco por ti siento amor Y no es que no sepa perdonar Más bien como tú no puedo engañar Y no es que no sepa perdonar Pero no puedo ni quiero ni debo Nunca más, nunca más, nunca más Nunca más, nunca más, nunca más Vuelvo contigo mujer No vuelvas ya por favor Nunca más vuelvo contigo mujer Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más Nunca más vuelvo contigo No pienses que te guardo rencor Pero tampoco por ti siento amor Y no es que no sepa perdonar Más bien como tú no puedo engañar Y no es que no sepa perdonar Pero no puedo, ni quiero, ni debo Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más Nunca más, nunca más, nunca más vuelvo contigo No vuelvas ya por favor Nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más, nunca más Nunca más, nunca más, nunca más vuelvo contigo Y vamos al swing Ahí Y vamos al swing